¿También se llama Hanna? ¿Sí? ¿También se llama? ¡Mmm! 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 Hola, bienvenidos a Hermana Sabin Estamos aquí con un nuevo video Hoy van a preparar tamalitos de chipilín Y pues aquí tenemos todo listo Solo falta la preparación El ingrediente principal es el chipilín Aquí tenemos un manojo de chipilín A nosotros aquí le llamamos un manojo A esta hierba en nuestro idioma le decimos mucho Y aquí tenemos la masa Que le decimos kempi Y aquí tenemos la tusa Que le decimos jo Esto lo vamos a lavar muy bien El chipilín Y pues ahora vamos a empezar a Y se los comen los gusanos Pero son ricos en tamalitos, en caldo, en todo Hoy los vamos a envolver con estas tusas Se pueden envolver también con bijao O con hojas de plátano O también con hojas de milpa Pero como la milpa ahorita ya todo está seco Entonces ya solo se puede usar Lo que la tusa es de milpa Si también, solo como ahora ya está seco Entonces se va a usar El sabor es lo mismo, sale bien rico Los tamalitos en cusa A los tamalitos de chipilín le decimos Spam de mucho Porque cuando solo es pan Solo es masa Vamos a arreglar todo esto Y luego pues ya le vamos a agregar Los otros ingredientes a la masa Así como están estas hojas Así como están estas hojas Si cuesta un poquito despenicarlas No es como cuando están bien desarrolladas las hojas Es más fácil despenicarlas que así como están ahorita Si es mucho más que yo Me gusta mucho Si no me gusta mucho Porque la unión es como un cajota Un cajota Bien, como si es un chaval Un cajota 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 no te va a dejar de estar bien y el amarillo no te gustó a tu luces, ya está o si te gustó y no hay nada más lo que pasa es que no te gustó hay mucho más que hacer pero el amarillo no lloró pero no lloró ¿es como que más prió y oral tal vez? ah, que está es tuve, no tuve y con un averiguado y no advejó y le echamos en guía, ternada hay tomates con cuchillo tomates le hicimos estábamos aquí platicando con las patadas de que les habíamos mencionado que las hojitas están bien manchaditas no como las que venden allá en el mercado que son las ramitas bien grandes y bien verdes pero porque también le echan jabón entonces quiero no pues se desarrollan mejor pero donde fue a comprar berti la señora no le echa nada de químico no le echa nada es natural entonces chipilín creyó y hay otras que tienen las ramitas así como moraditas también va que si y son más ricas las que tienen ramitas blancas que las moradas ya después de esto cuando tengamos todo listo vamos a preparar también salsita de tomate para acompañar los tamaritos o también se pueden con repollo que sale muy rico con pollo, con queso, escabeche las 12 ya las alistamos, ahorita la vamos a lavar y esto también lo vamos a lavar muy bien y le vamos a poner aceite y sal a la masa ahora vamos a Aguadar la masa, le vamos a poner agua, aceite, vamos a ir calculando, a modo de que se suavice la masa, y un poco de sal. Es que todavía le falta agua porque la masa tiene que quedar más aguada, para que los amaritos salgan bien suavecitos a la hora de comerlo. Le vamos a agregar esta cantidad de sal. Este es al gusto. Si uno lo quiere bien salado, le pone más, y si uno no come muy salado, le pone poco. Compañado. Ya está, vamos a ver. Ahora le vamos a poner, las hojita del chipilin. y le vamos calculando también dependiendo como lo quiere uno si lo quiere bien espeso de chipilín o poquito bueno aproximadamente nos van a salir unos 15 o 20 tamales como lo vamos a hacer pequeño también si hacemos una o dos si se echamos más ralba si acaso el más que es que es que es que la misma vez un ramón tapiz ahora lo vamos a envolver el coco es que hay que hacer esta noche porque hay que hacer suavemente cuando se hace una noche hay que hacer el pio y el y cuando el gallin te está las gato las gato las tomates quien te las gato no no hay arroz arroz pollo aguacate estos tamalitos los preparamos seguido aquí en la casa cuando más cuando hay hojitas de milpa si no las preparamos en hojas de de banano o de plátano o de lisado también ajá salen muy ricos o la hoja de sal también si también la cosa es que se le hicimos esta camita para que no se peguen los tamalitos jun caí uxi kaji uo uaqin wuku uaxaqin pileje laju jun laju kaplajú oxlaju kajlaju uolajú uuaklaju uoklaju uaxaqlaju velelaju jun car jun car jun 21 tamalitos como siempre como siempre servimos agua antes de agregarle a los tamalitos le vamos a agregar la mitad lo vamos a tapar y vamos a cocinar vamos a apagar el fuego y estos tamalitos de chipilín ya están bien cocidos después de 40 minutos ahora lo vamos a empezar a servir así tenemos la salsita de tomate queso fresco biol bueno nos vamos a comer unos tres todos como siempre biol y jubul casi la misma la misma la misma pronunciación biol es suave y jubul es aroma o el olor aunque faltó el repollo el repollo sí nada lo pasaron a ver no a ver me gusta me gusta tanto hay aquí me siento tanto hay a mí sí con bastante queso ahí sí ahí sí así se ve el chipilin se nota bastante y adentro este es tan rico este tamalito chipilin es tan buenísimo y así es como preparamos los tamalitos de chipilin aquí en casa gracias a todos por ver este video compártanlo si les ha gustado déjenos su comentario, su like y pues nos despedimos nos vemos